Hola amigos de Youtube, ¿Cómo están? Espero que vio, estamos en un vídeo más de esta nueva serie que tendré el mismo nombre que el anterior vídeo, vi que les gustó mucho así que esta vez les traigo otro vídeo similar con otra carrera diferente, en cada vídeo será una carrera diferente ya que es difícil crearlas y hacer que parezcan igual al mod, las carreras estarán hechas desde el modo director ya que no uso mucho mi consola y no veo necesario comprar online. Y bueno si te gustó te invito a darle like y suscribirte para que la que te gusta te de su amor, bueno nos vemos hasta el próximo vídeo, un saludo y adiós amigos, amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!